El de la desaparición de mi hermana Sonia. Han pasado ya seis años y seguimos igual. Yo diría que incluso peor que el primer día, cuando todavía teníamos la esperanza de encontrarla y de que todo hubiese sido un mal sueño. Sin embargo, transcurridos estos seis años, continuamos sin saber qué le ocurrió, llevando esta carga que nos quema el alma y la vida lentamente y sin tener un lugar donde llorarla. A pesar de los momentos de desánimo y de sazón que nos han asaltado en esta lucha, mi familia y yo no pensamos rendirnos. Por Sonia y por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!